éxodo capítulo 20 verso 14 no cometerás adulterio padre celestial una vez más en estos momentos te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en este momento dios mío yo te voy a pedir que te manifiestes entre nosotros de una manera especial señor toma esta vida toma este instrumento y una vez más glorificate en medio nuestro también te pido que tomes lugar en cada corazón así como abriste el corazón de lidia la vendedora de púrpura así abre el corazón de cada hermano y cada hermana de cada hombre o mujer que nos visite y que en esta noche una vez más tu nombre sea glorificado en el nombre de cristo ya declaramos una victoria y yo creo que en esta noche una vez más tu nombre va a ser glorificado y satanás será avergonzado en el nombre de cristo declaramos victoria y a ti te daremos siempre la honra la gloria y la alabanza por los méritos de cristo jesús amén señor aleluya puede tomar su asiento una vez más le voy a pedir que ponga mucha atención a lo que dice la palabra de dios es triste cuando uno conoce la palabra de dios el ver el mundo en el desenfreno en que vive es gozo al corazón del hombre y de la mujer que conoce del señor al verse libre de esa corriente y al tener la libertad para vivir conforme a lo que el señor ha establecido yo en estos días he tenido unas luchas tremendas hablando espiritualmente hay cosas que nosotros pasamos y que ustedes no las conocen es decir no saben las luchas que uno está librando ayer que debe estar con ustedes acá y me metí a buen tiempo a meditar en la palabra del señor pero no me pude concentrar porque había una lucha espiritual tremenda que no me dejaba concentrarme y al final no quise venir solamente a sacarle una escritura así por encima sino que les hablé que alguien más predicara yo sé que siempre hay alguien que está aquí esté yo o no esté para predicar y hermanos dije me voy a quedar y voy a aprovechar el tiempo para sacar lo más que pueda de este tema porque el señor me lo ha estado mostrando no por encima sino en lo más profundo y me quedé mi esposa llegaba a las 11 de la ciudad de Santa Ana donde estaban en la iglesia y a esa hora que ellos llegaban yo tenía unas dos horas que me había descansado y a esa hora me levanté a empezar a preparar mi tema me acosté ya muy tarde en la mañana satisfecho de haber metido mucho material a la computadora de haber preparado muchas cosas que Dios me dio y por ahí por eso de las 7 de la mañana ya me levanté nuevamente a continuar cuando fui a la computadora para abrirla y encontrar lo que había hecho ahí estaba el nombre que le había puesto al tema y cuando abría aquello no había nada y yo digo Señor ¿cómo es posible? pero es que sí es posible es posible porque hay lucha es posible porque Satanás se opone de muchas maneras y hay muchas cosas que Satanás puede hacer porque tiene acceso estorba de muchas maneras y así ha estado estorbando con este tema pero ¿cómo no va a estar estorbando? si voy a estar tocando el tema del adulterio y de la fornicación y de adulterio y de fornicación está lleno el mundo y es de algo que el Dios de los cielos dice que no se debe cometer delante de sus ojos y es algo que no solamente ha estado dentro del mundo multiplicándose este pecado sino que ha sido tanto lo que ha invadido al mundo que como muchos líderes han permitido que el mundo se les meta a la iglesia han caído también en ese tipo de pecado y por eso es que el diablo no está conforme si uno habla acerca de este pecado pero como no vamos por lo que diga el diablo sino por lo que el Señor demanda entonces vamos a hablar lo que está en ese libro santo bendito el nombre del Señor para comenzar quiero decirle el Señor me abrió los ojos el día de ayer por la noche meditando en este tema y me muestra lo que es la diferencia entre la religiosidad y la experiencia del evangelio y me muestra y me dice el Señor ayer por la noche como estuvieras hoy si yo no te hubiera rescatado fueras un adultero empedernido como tantos más estos 22 años de 27 que tenías a 50 que tienes ahora todos esos años lo mejor de tu vida ahí hubieras hecho tantas cosas y como estuviera tu vida entonces comencé a meditar y me di cuenta y yo sé que va a haber muchos que se van a sentir mal pero dicen que la verdad no peca pero si incomoda y es que y es que uno puede estar en la religión católica y puede decir que tiene la religión más grande del mundo y que es la que estableció Cristo pero usted sabe y vaya y pregúnteles a los que se jactan de tener dos o tres mujeres o de meterse con esta y con aquella y con aquella otra y pregúnteles si tienen religión tienen religión todos nosotros teníamos religión pero éramos un montón de sinvergüenzas de adúlteros de fornicarios que aprovechábamos la primera oportunidad fuera hombre o mujer usted que está aquí hombre o mujer me refiero a que fuera el hombre que está aquí o fuera la mujer daba lo mismo la misma libertad tenía el hombre que la mujer el hombre la buscaba y la mujer accedía se salen a los bailes a los lugares por allá en este tiempo mis hermanos ya las costumbres han cambiado de cuando yo me crié en México ahora ya las jovencitas no sólo van a los bailes sino también ingieren licor cosa que solamente hacía el hombre anteriormente hoy ya la mujer se embriaga lo mismo que el hombre ahora la droga y tantas cosas más el sexo ya viene siendo como cualquier cosa pero yo hablo de la palabra de Dios y aquí que me juzguen los religiosos y si no se fundan en la palabra de Dios entonces mejor que no hablen de Dios que no hablen de la Biblia pero la palabra de Dios dice no cometerás adulterio bendito el nombre del Señor la Biblia católica dice no cometas adulterio en éxodo capítulo 20 verso 14 no cometas adulterio ahí vemos a un Dios bondadoso a un Dios amoroso a un Dios que con amor le dice a su hijo hijo no quiero que hagas esto como un consejo mira hijo no hagas esto y también habla como un padre estricto el cual dice no quiero que hagas esto cuando el hombre insiste por eso le digo mis hermanos y hermanas y amigos y amigas que están aquí que no se consideran cristianos y aquellos que me van a estar escuchando a través de la radio y aquellos que me van a estar viendo un día a través de la televisión si usted es católico pregunte si en su iglesia existe la Biblia y si existe la Biblia entonces se va a tener que basar por este libro santo o de otra manera sáquelo de su iglesia porque no puede uno hablar de Dios y rechazar lo que está en el libro santo de nada sirve la religión cuando no se obedece la palabra de Dios de nada sirve la religión es un farol sin luz si no se tiene al Señor en el corazón y si no se obedece la palabra de Dios Dios dice no cometas adulterio el adulterio es la unión sexual de personas que están casadas hay adulterio doble y sencillo doble cuando tanto uno como el otro están casados se está adulterando la mujer que está casada está adulterando el hombre que está casado está adulterando hay adulterio doble en ocasiones uno de ellos es soltero y la otra es casada o el otro es casado ahí es sencillo pero es adulterio y la palabra adulterio viene de adulterar de adulterar de mezclar algo con lo natural es decir de desvirtuar lo que es de una manera y la manera es de Dios la forma es de Dios en otras palabras estamos hablando de adulterio y esto tiene relación con el matrimonio y el matrimonio lo instituyó Dios y nadie tiene boca para poder hablar porque Dios es el que creó al primer hombre y a la primer mujer que ahora hay muchos que están solapando al pecado tanto los directores de esta tierra de la sociedad los jueces los que están al mando de las naciones pueden firmar un edicto pueden firmar una carta pueden poner una cláusula a la ley y decir ahora podemos hacer esto a mi no me importa lo que diga el mundo Dios habla y dice no cometas adulterio Dios lo dice antes que la sociedad existiera antes que hubiera jueces antes que hubiera leyes era Dios el que formó al primer hombre y a la primera mujer a ellos les dio su bendición y a ellos les dice no quiero adulteraciones en lo que yo he establecido y lo que Dios ha establecido es la unión entre un hombre y una mujer bendito el nombre del Señor denle un aplauso al Rey pero déselo con todo su corazón gloria a Dios oiga bien lo que le digo y aquí está una oportunidad más mis hermanos para que los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo sepan esto y no les tome desaprevenidos un día en esta iglesia usted conoce la palabra de Dios y Dios su padre y mi padre nos dice como padre amoroso como consejo del padre que ama a su hijo hoy nos toma y nos dice hijo no cometas adulterio hijo cuídate de no adulterar hijo cuídate de no fornicar viene siendo lo mismo porque en la fornicación porque la fornicación es la unión sexual fuera del matrimonio oiga usted a la gente que está supuestamente muy instruida porque son los que están por la radio y por la televisión supuestamente los que pueden instruir a otros oígalos ellos dicen que este tiempo ya no es para que la mujer guarde su virginidad que estamos en un tiempo donde uno tiene que hacer las cosas a su manera donde los padres tienen que darles a los hijos la libertad de que vivan como quieran no señor no se puede vivir como quiera yo aquí tengo una de mis hijas por ahí está entre ustedes hija no se puede vivir como quiera hay un Dios el cual nos creó y no solamente nos creó nos rescató de la basura mis hijas pueden decir cuando yo abrí los ojos y a usted servía a Dios pues quiero que sepas que Dios me rescató de la inmundicia y que si hoy conoces estas cosas es por su gracia bendita y que ese Dios el único Dios que creó los cielos y la tierra dice no cometas adulterio no cometas fornicación bendito el nombre del Señor aleluya oiga bien le decía a los hermanos de esta iglesia los que vienen de visita ustedes sabrán porque hay otro que tiene responsabilidad de ustedes mañana pero hoy la responsabilidad es mía así es que hoy le digo también a usted pero a los miembros de esta iglesia si el día de mañana usted aparece con que anda metido en adulterio la palabra de Dios enseña que al adultero y al fornicario se lo entreguemos a Satanás así dice la Biblia entregaselo a Satanás para la destrucción del cuerpo para que su espíritu se salve en el día del Señor en otras palabras al que adultera y al que fornica entregaselo a Satanás porque le gustó la vida del diablo si de allá lo saqué y ahora de haberlo sacado se vuelve allá entregaselo mejor a él porque él quiere mejor a ese Dios que al que tiene si este Dios le dice no adulteres no forniques y sabiendo de dónde nos sacó y quién es ese Dios nos vamos a fornicar y adulterar quiere decir que queremos más al Dios del adulterio y de la fornicación que al Dios de la fidelidad que al Dios de la pureza por eso dice si esto quiere aquel entregaselo yo sé que muchas personas me van a juzgar porque hay muchos pastores que predican otra cosa porque tienen compromiso con el diablo de alguna manera y van a decir hermano pero acuérdese de aquella mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio que me quiere decir que cualquier adulterio le diga bienvenido lo voy a felicitar le voy a poner una medalla usted se ganó el primer lugar se ganó el primer lugar de adultero de pecador de inmundo de desobediente que le voy a decir yo no le puedo felicitar Dios no nos va a felicitar por eso nos habla hoy nos habla como el padre amoroso hijo no cometas adulterio como el padre o la madre hijo no vaya a andar tomando lo ajeno hijo no vaya a ir a meterse en problemas ahí está el padre la madre y llega el día que nos enfada el padre y la madre que llegamos a decirle ya vas a empezar otra vez con ese sermón de todos los días ya sé hombre yo sé cuidarme y hay muchos hombres y hay muchos hombres y mujeres que les enfada la palabra de Dios es decir la palabra limpia porque quieren andarse orillando porque quieren andar por allá probando déjeme decirle yo vine del mundo arrastrándome y gracias a Dios que me trajo a sus caminos pero todos los que han venido de allá saben que el mundo no tiene nada y muchos que han ido porque no lo conocían han ido y se han regresado porque no encontraron nada bueno gloria a Dios yo sé que muchos van a decir que de la mujer que encontraron en pleno acto de adulterio óigame bien esa era una mujer dedicada a ese trabajo es decir era una mujer que le gustaba el adulterio y quienes la encontraron eran aquellos que supuestamente no lo hacían ellos la trajeron delante del Señor porque la ley establecía que la mataran a pedradas por eso la trajeron y no crea que el Señor la perdonó para anular aquel orden el Señor lo que estaba haciendo ahí era que ellos conocieran lo que es la misericordia el Señor no estaba cubriendo el pecado del adulterio vemos una cosa los fariseos o los judíos que traían aquella mujer ahí eran los que supuestamente no hacían aquel pecado el Señor les dijo el que esté sin pecado tire la primer piedra pero no les dijo el que no esté cometiendo adulterio tire la primer piedra lo que pasa es que el Señor les quiso mostrar que estaban queriendo llevar a hacer un juicio directo y que no mostraban el amor pero no que el adulterio se siguiera haciendo ahora óigame bien aquella mujer no servía a Dios y si conocía las cosas de Dios no le importaban las cosas de Dios eso es semejante a la persona que aunque sabe que aquello es malo que no es agradable a los ojos de Dios está viviendo en esa vida ese es el hombre mundano la mujer mundana el que no conoce la palabra de Dios eso no es aplicable para nosotros a nosotros que somos hijos de Dios Dios dice hijo no adulteres no adulteres ¿me está entendiendo? aquella mujer era una mujer mundana que no le importaban las cosas de Dios vivía como ella quería ellos eran pueblo de Dios decía nosotros no hacemos eso entonces la trajeron ahí y a esa persona que vivía en una vida desenfrenada y mundana que nunca había tenido cuidado de las cosas de Dios a esa es a la que el Señor le dijo ni yo te condeno pero de ahora en adelante vete y no peques más y no peques más pero desde cuando desde que tuvo el encuentro con Cristo no nos hagamos los inocentes mis hermanos ha habido muchos que han caído en el adulterio y en la fornicación y cuando he tenido que enfrentarlos me dicen hermano pero como me juzga usted yo no lo juzgo son sus acciones son sus hechos los que le están acusando y condenando pero hermano que le dijo el Señor aquella mujer que encontraron en pleno acto de adulterio le dijo vete y no peques más pero aquella no conocía de Dios aquella mujer no estaba bajo un orden espiritual nunca le habían importado las cosas de Dios como estábamos usted y yo antes de venir al camino del Señor pero cuando ella tuvo el encuentro con el Señor desde ese momento le dijo mujer lo que tú eras de aquí en adelante mira yo te perdono yo no te condeno pero de aquí en adelante desde ahora que me conoces vete y no peques más deja el adulterio le dijo exactamente lo mismo que Dios está diciendo ahí de otra manera entonces tendríamos que estar a cada rato hermano ya me caí váyase y no peque más al rato viene atrás me volví a caer váyase y no peque más no mis hermanos perdónenme pero no es así perdónenme pero no es así Dios habla a su pueblo quien es pueblo de Dios aquí quien es pueblo de Dios aquí oiga bien yo también soy pueblo de Dios usted y yo lo estamos confesando hoy que somos pueblo de Dios y a usted y a mí el Señor nos dice no adulteres no somos ignorantes somos conocedores de lo que Dios quiere que hagamos el día de mañana no nos vayamos a ser los ignorantes no nos vayamos a ser los inocentes el día de mañana porque hoy estamos declarando y reconociendo que somos hijos de Dios que somos pueblo de Dios y a nosotros es a quien Dios dice no adulteres en otras palabras en mi pueblo no quiero alteración de lo que yo he establecido Pablo dijo por causa de las fornicaciones cada hombre tenga su propia su propia su única mujer y cada mujer tenga su propio marido bendito el nombre del Señor esa es palabra de Dios esa es palabra de Dios gloria a Dios estamos en un tiempo cuando muchos cristianos quieren que se les predique o cristinos dicen por ahí quieren que se les predique algo suave algo que les permita hacer el pecado y venir y derramar lágrimas de cocodrilo acá decir sabe que ya me arrepentí mire sabe que el arrepentimiento no se muestra con lágrimas vaya usted y vea las cárceles y usted va a encontrar que cada uno de los presos está derramando lágrimas y dice quiero salir de aquí me voy a portar bien que los saquen y vuelven a cometer otras cosas peores porque porque eso no es más que lo que se conmueve el hombre y nada de lo que el hombre haga va a servir para nada lo único que sirve y que es firme y que perdura es la obra de Dios en el corazón del hombre es lo que nos hace firme bendito el nombre del Señor estamos entendiendo hermanos que le dice Dios hoy no cometas adulterio no cometas pornicación no alteres el orden oiga usted al mundo en estos días cuando a mi me dicen hermano Rodríguez aconsejeme hoy van a dar clases de sexología en la escuela mando a mi niño y le digo enciérrelo bajo llave y no lo deje ir pero hermano les van a dar información eso es lo que les dan información de cómo hacer el sexo sin que lleguen a contraer sida porque no les pueden decir otra cosa porque no conocen otra cosa porque han sacado a Dios de las escuelas y los maestros están la mayoría no digo todos porque hay maestros cristianos que están sufriendo y batallando ahí pero la mayoría son maestros que viven la vida a su antojo y si no que me digan por qué tantos están sacando a cada día que de los planteles ya de niveles medios o de donde hay criaturas pequeñas a cada día están sacando violadores de niños que me digan por qué porque ellos no conocen de Dios por eso Dios dice no cometas adulterio pero hermano a mi hijo me lo van a enseñar en la escuela si le van a dar información le van a decir cómo se tiene el acto sexual y cómo viene a formarse la criatura y cómo nace la criatura y cómo tener sexo sin que le venga la enfermedad esa no es información de la que nosotros necesitamos no necesitamos información para que no se le pegue la enfermedad del SIDA necesitamos información de cómo a uno no se le pega la enfermedad del pecado que es la que mata el alma porque se puede matar al cuerpo nada más y perderse el alma aleluya están buscando los gobiernos están buscando dar información para que no se mueran pero todos se van a morir todos se van a morir dice la carta a los hebreos 927 está establecido para el hombre que un día tenga que morir y luego venga al juicio de Dios puedes decir hermano Rodríguez yo tengo 15 años yo puedo fornicar me falta mucho me faltan 35 para estar como usted déjame decirte 35 se van en un suspiro y al rato vas a estar como yo y peor que yo si no te arrepientes y te pones bien con Dios y al rato vas a tener que presentarte delante de Dios más tarde o más temprano ¿me entiendes? más tarde o más temprano pero vas a estar delante del Señor y ahí hay que responder por lo que Él dice que me oigan todos los católicos no los estoy criticando yo creo que les estoy diciendo lo que nunca nos han dicho así a gritos lo que nunca nos han dicho con lágrimas porque de habernos enseñado mire yo le doy testimonio por la gracia de Dios no porque soy fuerte o soy muy inteligente por la gracia de Dios me he guardado del adulterio en 22 años si se puede pero con Cristo si se puede pero con Cristo yo tengo amigos de mi infancia amigos de mi juventud amigos de cuando estuvimos recién casados con mi esposa que no han querido nada con el Señor y siguen de adúlteros y siguen engañando a sus esposas y no quieren nada con Dios por eso le digo mi hermano mi hermana abramos los ojos y una vez más a los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo tenga mucho cuidado por eso Dios nos habla hoy hoy no tengo yo a un fornicario o un adúltero delante de mí ojalá que no y si hay algún adúltero arrepiéntase arrepiéntase quizá Dios tenga misericordia de usted arrepiéntase pero oiga esto cuando trajeron a la mujer que estaba en pleno acto de adulterio era una mujer mundana era una mujer era una mujer que no se sometía a la palabra de Dios y los demás por eso la trajeron mira esta no se somete y que dice la ley hermano pero era israelita si pero no nada más por llevar el nombre hay que ser pueblo de Dios y por sus acciones demostraba no conocer o no querer someterse al orden de Dios una vida mundana cuando vienen y la traen le dice el Señor ahora si de aquí en adelante vete y no peques más aplíqueselo usted para su vida cuando vino a Cristo que vino con toda aquella tremenda carga de pecados de toda clase hasta homosexuales hasta sodomitas y de toda clase y dice el Señor ahora si hijo yo no te condeno si lo que quería era que vinieras conmigo que tuvieras un encuentro conmigo pero desde aquí hijo vete y no peques más porque muchas veces según esté el estado de la persona es como se aplica la palabra Pablo dijo en una ocasión allá en Gálatas si yo mismo viniera un día y les dijera que la cosa es diferente sea maldito y si un ángel del cielo viene y les dice que hay otro evangelio diferente díganle que es maldito también que trae maldición que no es de Dios y Pablo dijo esto para comprometerse el mismo y no podemos cambiar las cosas ni usted ni yo hoy el Señor nos dice somos su pueblo somos su pueblo o no somos su pueblo somos su pueblo o no somos su pueblo entonces ya no nos queda eso de que vete y no peques más ya dejamos aquello allá allá que se quede nueva vida de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron todas ahora son hechas nuevas nueva vida en Cristo no nos llama a la fornicación o al adulterio nadie me puede probar eso si no entonces tendríamos que estar como estábamos antes hermano y que de aquella otra ocasión que habla la palabra del Señor cual ocasión aquella ocasión que habla la palabra del Señor de la oveja perdida porque a mi a veces hermano me hacen sentir como que estoy más pecador que el adulterio y el fornicario a quien reprendí porque viene el fornicario y el adultero que lloró conmigo que cantó conmigo que habló en lenguas que evangelizó que hasta predicó y le digo sabe que busques otra iglesia si es que lo reciben en otra iglesia pero en esta iglesia usted no tiene lugar y ha habido personas que me dicen hermano pero como le dice que se vaya y que quiere que le diga que se quede que estuvo bien que no hay problema se tiene que ir pero porque hermano porque tiene que encontrarse solo con su conciencia delante de Dios porque si le digo ah bueno hermano véngase ya no peque más este dice entonces no fue tan difícil lo que hice este va a decir entonces lo que hice no fue tan malo y viene y se inca y llora hermanos así muy arrepentido supuestamente se levanta y al rato usted lo ve como que si nada pasó cuando hay un verdadero arrepentimiento esa persona mis hermanos se humilla se quebranta usted ve a esa persona mis hermanos no un día ni ocho días meses o años los ve usted pero con trictos de corazón entre nosotros hubo un hombre que pecó de adulterio y pasaron como cinco años y un día de estos predicando sobre lo que es el perdón él dice yo sabía que mis hermanos me habían perdonado se habían olvidado de aquello yo sabía que Dios me había perdonado pero yo no me podía perdonar como es posible que yo habiendo amado al Señor de la manera como yo le amé como es posible que yo hubiera caído en ese pecado como es posible todos todos me recibían todos me recibían todos me perdonaban todos me pasaban aquello pero yo no lo podía pasar yo no lo podía creer ese es arrepentimiento si me entiende mi hermano entonces una vez más a esa persona alguien me dice hermano porque le dice que se vaya y hay personas que dicen es que el Señor no dejó las 99 y se fue por la perdida yo les pregunto ¿cuántos de aquí son perdidos? ¿qué pasó con ese amén? ¿cuántos de aquí son encontrados ya? ¿a cuántos los encontró el Señor ya? ¿cuántos son ovejas? ¿cuántos están en el redil del Señor? entonces no son ovejas perdidas no me vaya a salir mañana con que es una oveja perdida y hoy me dice que es hallada hoy somos ovejas encontradas estamos en el redil mañana no salgamos con eso de que hermanos no visitan a la oveja perdida mire que oveja perdida perdido andaba yo y el Señor dejó los 99 y fue por mí y me trajo cuando usted tenga tiempo lea esa escritura me parece que es por ahí en Lucas 16 por ahí habla de la oveja perdida pero habla y dice que el Señor andaba con los publicanos y los pecadores lo peor de la sociedad los buscaba y convivía con ellos y los fariseos los que conocían de Dios dijeron como si este come con los pecadores y con los publicanos con lo peor de la sociedad como anda con ellos y es ahí donde el Señor dice es que el médico vino a los enfermos el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido y ahí es donde dice el Señor miren un hombre tenía 100 ovejas y dejó las 99 y fue a traer a la que se había perdido entonces hermanos nadie de nosotros va a aceptar que es una oveja perdida ahora verdad que no nadie si yo le digo a usted usted es un perdido ahora se pone a llorar y dice hermano usted me ofende usted me hace sentir mal si que no ve el fruto del Señor entonces es oveja encontrada si hermano entonces mañana no me salga que es oveja perdida oveja perdida era usted oveja perdida era yo y ahí el Señor nos rescata si me entiende lo que le digo pero hoy ya somos ovejas no nos convirtamos en cabras hoy somos ovejas y dejamos de ser ovejas para ser cabras cuando nos vamos siguiendo el pecado mejor venga conmigo a Proverbios capítulo 5 oiga lo que dice aquí la palabra del Señor verso 3 hacia el verso 6 Proverbios capítulo 5 verso 3 hacia el verso 6 capítulo 6 porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite mas su fin es amargo como el ajenjo agudo como espada de dos filos sus pies sus pies descienden a la muerte sus pasos conducen al seón sus caminos son inestables no los conocerás si no considerares el camino de la vida oiga esto dice el Señor ten cuidado porque los labios de la mujer extraña destilan miel cuando habla de la mujer extraña habla del hombre extraño también el extraño es el que no tiene participación con la familia nosotros somos familia de Dios y Dios tiene un orden establecido habla al matrimonio y dice no cometas adulterio Pablo habla por allá en el capítulo 7 de la primera de Corintios y le dice al joven que el joven viva para su Señor que el joven viva para su Señor y que el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor le dice al joven que se dedique a Él que se consagre a Él que no le va a faltar nada con Él pero muchas veces por no dedicarnos al Señor estamos dando lugar a las pasiones de la carne alguien puede decir hermano caí en la fornicación porque mi naturaleza fue muy fuerte llegó el momento que no soporté y caí usted cayó porque no se fortaleció en la palabra del Señor sabe porque el mundo religioso vive en tanta fornicación y en tanto adulterio porque no tienen fuerza espiritual ahí está la verdad sino que me lo digan sus líderes porque no les han dado alimento espiritual porque no les han dado palabra de Dios les han dado puros ritos vacíos con eso no se mantiene el hombre espiritualmente no fue hasta que vino la palabra de Dios y nos dio alimento espiritual que pudimos tener fuerzas para decirle al diablo no y para decirle a Cristo si bendito el nombre del Señor sabe porque el mundo vive en tanto adulterio y en tanta fornicación alguien puede decir y me van a estar escuchando muchos pero que tanto habla ese hombre si eso no es tan malo miren hermanos no es tan malo vaya a ver cuantas jovencitas aquí en Estados Unidos están pidiendo ayuda del gobierno para poder mantener a sus hijos cuantas madres hay hasta con seis y siete hijos de diferente padre pidiendo ayuda pública porque no los pueden mantener y en estos años pasados entre más hijos tenían más dinero les daban acá vivía mejor la mujer que tenía muchos hijos que el hombre que tenía dos o tres trabajando de sol a sol y no le digo una mentira pero quien es el culpable los líderes espirituales porque por no predicar la verdad las organizaciones religiosas porque por no aflorar lo que dice la palabra de Dios el hombre no conoce de Dios y al ignorar la palabra de Dios el hombre vive peor que el animalito háblame señor háblame señor una prueba puede decir el hombre porque hermano Rodríguez dice que el hombre vive peor que el animalito porque el animalito hermanos la mayoría de ellos solo hay un tiempo cuando andan en celo solo hay una temporadita un mes si acaso cuando ellos andan en celo ahí se aparean ahí se unen sexualmente y de ahí la hembra queda preñada y ya se olvidan ahí ya todo pasa hasta que viene el tiempo que aquella hembra tiene su cría y vuelve al tiempo del celo otra vez pero el hombre no tiene tiempo para el hombre lo mismo le da el mes que sea para el hombre no hay tiempo el hombre lo hace si usted piensa un poquito si usted cierra un poquito los ojos nos hemos degradado los seres humanos a un nivel inferior que los animales y le digo una verdad por qué por la ignorancia de la palabra de Dios en muchas iglesias constantemente se está practicando el pecado del adulterio de la fornicación en los líderes espirituales practicando el adulterio cuantos hay y en este caso no hablo de los sacerdotes católicos cuantos llamados cristianos siervos de Dios y no digo hombres que nunca han conocido la palabra de Dios o no han sentido si han sentido si han sido honestos un tiempo pero se descuidaron espiritualmente dejaron de leer la palabra dejaron de oír la voz de Dios dejaron de hablar con Dios se comenzaron a caer en la ignorancia de las cosas de Dios por eso uno tiene que estar constantemente leyendo constantemente escuchando constantemente orando orad sin cesar para que no caigáis en la tentación que te ha de venir dale un aplauso al Señor bendito el nombre de Cristo alguien me va a decir hermano pero si este hombre predicaba tan bonito porque se cayó sabe porque se cayó por ignorante pero como ignorante si porque ignoró la palabra de Dios porque se cayó en pecado de adulterio aquel que tiene una religión y que por un tiempo fue serio y de pronto se metió con otra mujer y dejó su familia por ignorante de la palabra de Dios y quien tiene más culpa allí el siervo de Dios porque porque teniéndolos ahí sentaditos prefieren seguirle predicando una tradición que abrirle la palabra de Dios estamos en un tiempo cuando la palabra de Dios ya no se puede esconder y por eso le digo mi hermano y usted hermana que está aquí si usted oyera que el hermano Rodríguez se cayó en pecado ¿por qué? por ignorante porque ignoró la palabra de Dios porque dejó su comunión con Dios porque dejó de informarse de lo que dice el libro santo porque dejó de hablar con Dios pero no esperamos que Dios permita porque él no lo permite y ni esperamos que el diablo tenga poder porque no tiene poder queremos llegar hasta el final de la jornada y el Señor ha de ser justo y nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios Aleluya ¿ustedes creen que el Espíritu de Dios está aquí? les voy a preguntar algo y piense antes de contestar usted piensa que Satanás que Satanás también está en nuestros medios si también se mueve en nuestros medios ¿usted cree que Satanás nos está escuchando de lo que decimos? claro Satanás no está sordo ¿no cree usted que con estos temas Satanás no esté desesperado por echarme a mí al piso? si por ensuciar mi testimonio pero déjeme decirle que hay alguien poderoso hay alguien glorioso hay alguien maravilloso que nos ha de guardar y alguien tiene que gritar las verdades en los últimos días bendito el nombre del Señor una vez más ¿qué dice ahí? los labios de la mujer extraña destilan miel pruebe usted usted puede tener un árbol de naranja en su casa con unas tremendas naranjas grandototas así y al otro lado hay un arbolito con unas naranjas así medias feas y aunque vea usted quisiera comerse las naranjas del vecino si las mías me van a durar más aquí las tengo ¿cómo me gustaría comérmelas del vecino? al menos a ver a qué saben eso es lo mismo del adultero tiene sus naranjas en su casa tiene su fruta en su casa pero el diablo le hace aparecer que la otra fruta es mejor acuérdese de Eva había muchos árboles en el huerto todos tenían fruto y le dijo el Señor de todos los árboles pueden comer todas las frutas son ricas si les pones atención mira lo que yo te pongo es rico pero ponle atención pero no comas del árbol del medio del árbol del bien y del mal de ese no comas y le pusieron atención y Eva le puso atención a la fruta y Satanás la hipnotizó hasta el punto de llegar a ver que aquella fruta era deliciosa agradable a los ojos se le metió en el corazón y ya no tuvo ojos más que para aquella fruta dice que los labios de la extraña destilan miel el pecado hermanos siempre se te presenta en un platillo muy especial y usted puede ver aquel que comienza yo les digo una vez más les digo y aquí está mi mujer y aquí están mis hijos dos de mis hijos están acá hoy yo les digo una vez más el día que como casados comencemos nosotros a comparar a nuestra mujer con otra persona ya no sirvió la cosa porque ya está viendo que a poco la otra tiene algo más que la suya acuérdese usted tiene su fruta en casa cómase su propia fruta sabe rica es de Dios es de Dios pero la otra se ve más rica no los labios de la extraña se ven dulces les destila miel pero es extraña es ajena no es de la familia no es de Dios pero se ve bien pero sigue leyendo ahí que el final es amargo que te lleva a la destrucción que te lleva a la muerte no veas nada más el momento de la satisfacción sexual yo podría parar a mis dos hijos hoy que están acá y preguntarnos que pasaría si el día de mañana apareciera que su padre le gustó otra mujer y se fue con la otra mujer como se sentirían ustedes los seguirían queriendo igual se sentirían igual o se sentirían mal ya no serían los mismos anoche yo me quedé en casa y mi esposa se iba a la iglesia y yo me iba a descansar un rato y llegó mi hija que está aquí y se acostó conmigo y abracé a mi muchachita de 20 años véngase chiquita para acá con su papi que precioso se sentiría igual otro día después que su padre le falló a su madre y les falló a ellos no solamente se destruye la relación entre la pareja se destruye la estabilidad de los hijos vienen consecuencias por el pecado porque ciertamente Dios puede perdonar porque Dios le perdonó a David pero David nunca tuvo paz el resto de sus días después de su pecado Dios le dijo siempre habrá espada en tu casa siempre habrá enfermedades en tu casa Dios le perdonó su pecado pero pagó las consecuencias hasta que se murió abramos los ojos hermanos si hoy tenemos buena relación con Dios no veamos los labios de la extraña acuérdate bien de esto los labios de la extraña destilan miel que más dice que más dice y su paladar es más blando que el aceite oiga esto como que está embelesado aquel aquella persona mirando dice uy que deliciosa esta fruta pero es extraño pero se ve también pero es extraño un extraño no da seguridad un extraño no es estable hermano es que yo tenía 15 años con mi esposa y de pronto vi que aquella morena me miraba y la miré también y la vi tan hermosa y la vi tan segura y yo pensé y dije esta si me va a querer más hombre si has tenido 15 años con la otra y ves una que de pronto aparece es extraña no sabes esa va de paso no sabes si es una prueba de Satanás una vez más te digo estaba yo en el aeropuerto de Honduras en San Pedro Sula hace unos años atrás fui solo a esa campaña había un calor terrible no servía el aire acondicionado ahí en el aeropuerto era un calor terrible ahí en San Pedro Sula cuando entramos en aquella sala estaba la calor insoportable me senté así en un lugar esperando que nos dieran la salida y en el otro extremo de las sillas había una mujer morena alta pero preciosa con el pelo largo como esa mujer que recién se acaba de bañar que tiene el pelo así precioso largo negro con un vestido así bien sensual bien hermosa la mujer luego se notaba que era lo más hermoso que había ahí y cuando me senté acá y la miré ahí enfrente me quedé sorprendido dije que mujer tan hermosa y me miraba pero así muy directamente con una sensualidad tremenda una mujer bien hermosa y me quedé yo mirando para allá y vi que no me despegaba la mirada inmediatamente Dios le habla a uno hijo no está solo no está solo hijo ¿cómo se llama usted? hijo no está la hermana Donicia ahí cerca de ti hijo la hermana Dionicia no está cerca de ti para verte no está la otra hermana para verte no está el otro hermano pero estoy yo hijo no busques a los lados busca para arriba aquí estoy hijo y sabes que hice la carne quería seguir mirando a ver que salía pero el espíritu dijo huye y estas batallas no se ganan enfrentándose mañana le hablo de esto esta es una de las batallas que no se ganan enfrentándose estas se ganan corriendo huyendo estas se ganan con cobardía en la carne pero valentía en el espíritu y sabes que hice busque un lugar me paré y dije que hago que hago el espíritu dice aléjate y la carne dice quédate y de pronto busque y dije como hago aquí porque no me puedo esconder toda la gente estaba sentada y aquella mujer sobresalía de todos estaba media sentada en la silla pero así con una pierna debajo de su cuerpo así muy curioso y bien coqueta mirándome para allá y busque y lo único que vi fue un asiento aquí y un gordito por ahí que cubría bastante y dije a ver si este gordito me sirve de algo y me fui y me senté ahí en aquella silla y hasta me encogí un poquito y me quedó a la medida el gordito me quedó pero si a la medida la carne me decía pero te vas a perder y el espíritu decía pero estás escondidito acá estás mejor y ahí me quedé oye bien lo que te voy a decir yo no sé cuánto tiempo pasó yo comencé a meditar a hablar con el señor a pedirle que me ayudara era un momento tremendo y pasado un rato me dio sed porque hacía una calor terrible toda la gente se estaba haciendo aire me dio calor no sabía si levantarme o no pero por fin me levanté y me fui a comprar algo con que refrescarme cuando me paré así quedé mirando para allá hermanos y la sangre se meló ya no había nada de mujer y nadie había salido para que lado estaba la salida al avión y para este lado estaban los que estaban de la aduana ahí donde uno pasa y lo revisa nadie pasa para atrás ya está uno ahí esperando y no vi nada y me quedé frío y comencé inmediatamente a echar a caminar la mente y empecé a pensar y por qué esa mujer no tenía calor si todos nos estábamos ahogando porque estaba así como recién bañada como bien fresca eso está raro pero sentía que los cabellos tenía así parados y en eso vino una voz y me dijo sabes que hijo muchos se han acostado con el mismo Satanás vestido de mujer ay señor ay señor Satanás se puede vestir como ángel de luz cuanto más no se va a vestir de mujer yo tengo un tío hermano de mi padre que andando en el mundo él me cuenta una experiencia que tuvo terrible andando de mundano pero entonces había más temor de Dios que ahora y mi tío dice hijo yo tuve una experiencia tremenda ten cuidado por esos caminos que vas él me daba consejos cuando ya andaba por allá de maloso ten cuidado porque un día mira pasando por tal lugar dice ahí venía yo estaba lloviendo eran las 3 de la mañana y de pronto descubrí que delante de mí en el camino iba una mujer hermosa con un cuerpo hermoso dice yo la alcancé y no vi nada a los lados dije esta mujer fue mía y comencé a hacerle plática comencé a enamorarla y al rato me dijo la mujer como no quieres acostarte conmigo mira vivo en esa casa la luz encendida había que cruzar un canal de aguas ahí y él dice yo quise quedar bien con ella y le digo sabes que te voy a cruzar para que no te moje los pies si venían bajo la lluvia pero él quería quedar bien y la levantó y la pasó pero él había dejado sus zapatos al otro lado y cuando la dejó allá dijo espérame voy por mis zapatos y vino y levantó los zapatos y al levantar los zapatos ni la mujer ni la casa del otro lado del canal existía y dice se sentía y dice que los cabellos se prepararon y a correr hasta llegar a la casa ¿quién era? ¿era el Espíritu Santo? no él andaba en malos pasos a un Satanás se le estaba presentando ahí pero entonces se presentaba y Dios le permitía porque había más temor ahora hermanos olvídense se le presenta a Satanás así a los hombres se acuestan con Satanás oígame bien entonces mis hermanos una vez más no solamente veamos la miel sino la hiel que viene detrás hagamos un viaje de la dulzura a la amargura porque muchos solamente han visto la dulzura se han embriagado de la dulzura y terminan en una amargura toda su vida hay muchos jóvenes los cuales un día sintieron la bendición de Dios y un día vieron por ahí algo que les llamó la atención lo vieron muy hermoso lo vieron muy especial y se aprovecharon ahí hasta ahí llegaron ya no pudieron levantarse más oiga bien esto mi hermano mi hermana no se detenga a mirar la dulzura vea más allá la amargura que causa el pecado alguien que hace poco cayó en pecado en esta iglesia me decía no vaya a decir nada porque que va a decir mi familia yo no quiero lastimarlos y les digo no eso lo deberías haber visto antes viste la dulzura viste la miel que destilaban los labios del extraño pero no viste la amargura que te iba a causar y eso es lo que dice la palabra del señor no vayas tras la extraña hijo una vez más la familia está formada otra persona que venga entre tanto que está la familia unida es extraña se ve bien se ve deliciosa la fruta pero es extraña no pertenece a la cesta del señor y te va a amargar después ya no quiero hablarle más de esto hasta mañana pero oiga lo que dice la palabra del señor dale un aplauso al rey hermanos que vamos a hacer todavía nos falta camino que recorrer que vamos a hacer vamos a estar haciéndole pasar vergüenzas a Dios vamos a estar dando mal testimonio vamos a estar nosotros dando lugar a que la gente que un día le hablamos ahora se ría de nosotros en el trabajo o vamos a seguir dando testimonio hasta que el señor venga le vamos a pedir a Dios que nos dé fuerzas pero nosotros no nos vamos a olvidar y oígame bien lo que le voy a decir si alguien se ha metido en ese pecado y está aquí y está en esta congregación y dice al cabo el hermano no se da cuenta los hermanos no se dan cuenta no te olvides que Dios se da cuenta no te olvides que a Dios no se le puede esconder nada y que todo trabajo tiene su resultado la Biblia dice que todo lo que el hombre siembre eso va a cosechar yo les voy a decir mis hermanos que si hoy sembramos seguridad en nuestro matrimonio vamos a sembrar con todo el corazón y de parte de Dios y un día vamos a cosechar felicidad paz armonía vamos a cosechar en nuestros hijos matrimonios sanos también pero que es lo que nos puede orillar a caer en ese pecado una vez más recuerden el descuidarnos de la palabra de Dios la ignorancia a la palabra de Dios el ignorar lo que Dios dice en su palabra la falta de comunicación con Dios el poner atención en lo prohibido huye no te detengas a mirar corre y si tú has venido con tu esposa y te has sentido tentado de pronto por ahí en la calle o en el trabajo o aún en la iglesia acércate hoy a tu mujer no le digas nada simplemente acércate más búscala más atiéndala más porque te puede arrastrar la corriente y tu mujer que estás aquí si te has descuidado espiritualmente y has estado sintiendo de pronto que hay alguien por ahí que se ve bien como aquella fruta que se ve hermosa ya estás haciendo comparaciones estás viendo mejor aquel hombre que a tu esposo esa es la extraña esa es la persona extraña estás viendo los labios que destilan miel pero que al final te darán dolor oye la voz de Dios hoy y aléjate del peligro y busca más a tu esposo valóralo búscalo atiéndelo valora lo que Dios te ha dado en él habla con el Señor en esta noche habla con el Señor en esta noche habla con el que le está escuchándote habla con el que te oye que te oye Gracias por ver el video.